Ya estamos en el mes del orgullo gay, ¿no? Pero yo digo, en esto siempre hay rivalidad. Vestidas contra linchas, jotas contra no sé quién. O sea, todo mundo le tira a todo mundo. Y nadie viene y dice, oye, yo la padecí, a lo mejor a mí me discriminaron, ¿no? Tocando ese tema. No te preocupes, yo te echo la mano. Ven, yo te apoyo. ¿Qué necesitas? O sea, ¿me explico? Sí, totalmente. Entonces yo digo, ¿por qué no apoyar? Digo, y tampoco no tengo 50, 60 años, ¿no? Pero digo, ¿por qué no apoyar a las nuevas generaciones o a la gente que viene realmente trabajando y haciendo algo por la comunidad? Porque también es muy fácil decir, ¿no? Yo ya nada más me divierto. Todo el mundo aquí es pionero. Y yo digo, pues sí, todos vimos pioneras en su momento, ¿no? Saludos a Óscar Muñoz, está Omar, ¿no? Que ahora tiene su estética. Todo va pasando y realmente tomas otros caminos, ¿no? Siempre puedes andar como adolescente, este, no sé, ¿no? Haciendo cosas nuevas y creyendo que dominas el mundo y encuentras la panacea. O sea, no. O sea, han habido muchísimas cosas. Ah, Poncho, ¿cómo no? Poncho es un, para mí es un ícono, ¿no? De Texcoco. Un hombre que realmente la padeció, ha trabajado con el municipio, ha tenido sus decepciones como todo. Este, realmente una persona que ha trabajado por los derechos de homosexuales. Yo no, yo me mantengo. Honestamente, yo me mantengo, ¿no? Pero él sí ha buscado en todos lados, o sea, ha investigado todo. Y yo digo, pero los nuevos, ¿no? La gente joven de 18, 15, 20, 30 años, ni siquiera lo ubican. Sí, sí es cierto. O sea, entonces, está donde digo, bueno, entonces, somos o no somos, o realmente buscamos apoyarnos como comunidad. Porque hoy iniciaron unos, ¿no? Ya los tiraron de alocos, terminaron en manicomio, terapia de choque. No, ya hicieron desfiguros, ya lograron cosas. O sea, de todo se ha vivido. Pero por lo menos, aquí en Texcoco, ¿por qué no le damos seguimiento? ¿Por qué lo vemos como rivalidad? O sea, ¿por qué no aprender del que ya la pasó? Y gracias a esas personas, ahora, podemos nosotros hacer libremente una entrevista. Yo puedo decir, oye, soy homosexual, ¿no? Libremente hacer una segunda marcha en el municipio, cuando antes no hubiéramos podido. O sea, ¿por qué no reconocer realmente a esas personas? Yo veo, ¿no?, que hay rivalidades entre si fue la primera Dark de Texcoco, la primera vestida, la primera, no sé. Yo digo, ay, a mí me da gusto porque digo, tienen vida, ¿no? Ahí anda buscándole. Pero digo, ¿por qué no también buscar a esas personalidades y apoyarlas? Decir, oye, quiero aprenderte esto, ¿no? ¿Cómo lo hiciste para esto? Enséñame esto. Pero de repente somos demasiados soberbios. ¿Y qué hacemos? Esa parte, híjole, es la más complicada del ser humano. La parte soberbia, donde creemos que todos lo sabemos, todos lo podemos y nada más soy yo, junto con el egocentrismo. Bueno, hace una bomba atómica de destrucción fatal a todo ser humano. Y nada más de los defectos. Exacto, y lo que tú dices es muy cierto y por eso se arman estos episodios. Digo, este mes está dedicado a toda la comunidad, pero a mí me gustaría que no nada más fuera un mes. O sea, que al final de todos los tiempos, cualquier día, en cualquier episodio, en cualquier lugar, llámese programa por internet, llámese radio o llámese también a través de televisión, que veamos esta parte de la colaboración del equipo y de tener a más personas integradas. Hablan mucho de inclusión. Yo veo programas educativos, programas municipales, programas de organizaciones sociales que hablan un chingo de inclusión. Y de repente digo, ah, sí, ¿dónde está su chingada inclusión? Inclusión, perdón, yo no veo a ninguna persona transgénero, digo, sin hablar de etiquetas, pero hay personas que así se catalogan y yo no los veo ocupando puestos importantes. Y quienes de repente los ocupan, se les van las cabras bien cabrón. Y ahí es donde va para abajo todo el trabajo que han hecho muchas personas importantes, como tú acabas de mencionar a Poncho, que realmente sí es una persona que hizo, híjole. Es un ícono, quienes realmente lo conocimos en la lucha. O sea, porque no nada más es de ir acá. O sea, cuando uno decide ser una persona que se casa con sus convicciones y defenderlas, o sea, no importa si tienes que trabajar, no importa si tienes para el pasaje, no importa si tienes que irte de rayos, o sea, pero tú vas con un fin y lo logras. Y son de las cosas que a veces no se ve de las personas que están en lucha, en una verdadera lucha. O sea, no en una lucha de decir yo soy la mejor de este antro. Yo soy la mejor en bailar esa coreografía. Yo soy la mejor en imitar. No. O sea, y no les quito el valor, pues, ¿no? Pero yo digo, pues, ¿en dónde está el reconocimiento realmente? Es como ahora el tema, ¿no?, de la marcha. Que la querían cancelar porque estaban cobrando excesivamente por llevar un carro. Y yo digo, bueno, ¿y para qué va a ser ese dinero? O sea, ¿realmente lo van a ocupar para fundaciones en pro? No sé, ¿un ejemplo de personas con SIDA? Porque te digo, o sea, aparte de ser homosexuales somos muchas cosas. Somos, a lo mejor, un grupo de mujeres lesbianas. Dime tú, de ese grupo de mujeres lesbianas, ¿no?, por así decirlo, ¿cuántas tienen VIH? ¿Cuántas realmente tienen apoyo? Ahora bien, de otro grupo, otro sector de mujeres lesbianas, ¿cuántas tienen cáncer? ¿Realmente están recibiendo el apoyo psicológico, no? El apoyo de medicamentos, de estudios. O sea, ¿quién las está apoyando? De hecho, lo que mencionas es bien complejo porque lo que no es comercial no está visible. O sea, es un tema también en cuestiones de radio y te iba a preguntar de cómo te ha habido en tu programa de radio y es bien triste. O sea, lo que no es comercial, pues X, ¿no? Y lo vemos en la música, lo vemos en el teatro, lo vemos en diferentes aspectos de la vida. Lo que no es comercial al final del día, pues no vale. Así prácticamente se ve y se nota. Y lo que tú me platicas para mí sí es algo bien importante porque todo este movimiento se genera a través, si no mal recuerdo, que hay un lugar en donde antes se tenían que esconder todos los gays, lesbianas, que no tenían esta parte de identificación y se iban a un sitio a esconderse, a tomar, a pasársela increíble, a tener este contacto físico. Y hoy que ya lo tienen más abierto y que, por ejemplo, Rock Ladies Terraza, que también es un sitio donde te abraza totalmente, donde estás aquí, a nadie se le niega la entrada, pero de repente llegan personas externas y llegan y ¿qué hacen? Ah, y es que empiezan a juzgar, ¿no? Ya viste cómo viene vestido, ya viste cómo viene vestida. Oye, y empiezas a ver todos esos defectos. Y entonces dices, el objetivo al final del día está padre como desmadre, por supuesto. Claro. Pero como seres humanos que forman parte de un mismo objetivo y que están buscando la misma razón de levantar la voz y decir, hey, quiero ser escuchado, quiero ser escuchada y quiero que realmente me amen y me respeten como yo amo y respeto. Claro. Pero se corrompe con todo lo que tú ahorita nos platicas. O sea, esa parte sí está bien cabrona porque ya no hay una coherencia, ya no hay una línea tal cual. Y fíjate que a mí me gustaría también que existiera estos, estos espacios de debate, de discusión, de foros. Y esto lo hablo por los municipios. O sea, a mí me gustaría que los municipios aledaños, a Texcoco y los alrededores, tuvieran, hay una jefatura de equidad de género en todos los municipios porque se implementó. Pero yo no veo que armen esta parte de las conferencias, esta parte de vamos a dialogar, quiero escuchar, quiero saber qué es lo que tú igual necesitas. ¿Por qué no se hacen campañas de salud donde efectivamente tú digas, vamos a ver estos casos de SIDA, estos casos de cáncer, pero no, nadie mueve nada. Y entonces, ahora sí que es lo mismo, rásquense con sus propias uñas. Sí, es que es un mundo, tío, son muchas opiniones, cada quien dice que habla conforme la fuera en la feria y es muy cierto, yo creo que hay que tener iniciativa, tío, yo por eso soy anti etiqueta, estar sin priorizar. vamos a ver esta segunda, y vamos a ver esto. Y vamos a ver, vamos a ver,